¿Qué va a casar? A lo que se deje. ¿Y qué tiene cerca? ¿Qué puede casar? Ahora mismo la voz. ¿Entonces cómo que va a casar? Bueno, pero las maneras de... Es que si la gente se pone... ¡Guau, gana! ¡No, qué bonito está! ¡Pobre! ¡Una flor! ¡Qué bonita! ¡Qué lindo está, ¿verdad? ¡Una flor! ¡Aquí son bonitas las flores! ¡Gracias!